qué tal chicos cómo están el día de hoy vamos a aprender en esta clase virtual todo lo que son los programas y también vamos a aprender lo que es la computadora y su función pero antes de empezar esta clase virtual voy a pedirte que si tienes tu libro de computación lo traigas para poder junto con él desarrollar esta clase ahora si no cuentas con tu libro de computación no te preocupes sólo presta atención a todo lo que vamos a decir y hacer en este clase virtual bien chicos vamos a empezar nuestra clase y para el día de hoy vamos a elaborar vamos a tener vamos a tener este tema elaboro modelos de true pan para cajas box en 3d max ya y esto como lo dice el nombre vamos a trabajar en un programa nuevo que se llama 3d max este programa tiene la función de crear dibujos en tres dimensiones no en 3d ahora este programa que vamos a ver ahorita su parte de la ventana son las siguientes tenemos la barra de acceso rápido la barra de menú la barra de título la barra de herramientas los paneles de creación tenemos las vistas que son front top left y perspectiva o perspectiva no panel de animación que es para algunas animaciones con objetos en 3d y lo que son los visores no que son la parte que está acá entonces cada una de estas partes es muy importante no hay que tener en cuenta porque en el transcurso de la clase vamos a ir yendo a cada zona para ir trabajando está bien desde algo de memoria con esto y para los que tienen el programa simplemente pueden trabajarlo no hay un problema y los que no tienen el programa instalado en la parte de abajo en los comentarios del vídeo en la descripción del vídeo perdón voy a dejar un enlace para un vídeo de cómo se instala este programa en la computadora está bien ahora este si tienes de repente una versión superior a la de 2012 no hay ningún problema sólo es cuestión de ir ubicando las herramientas en cada versión cambia un poco su ubicación pero no es muy fuerte el cambio sí pero si hubiera una pregunta una duda me lo haces por el grupo de face ya bien entonces ya viendo habiendo visto cada una de las partes vamos ahí con el tema con el proyecto si el modelo final que viene a ser este mueble que estamos viendo acá lo vamos a trabajar paso a paso si quizás los temas generales que son tres ya no lo vamos a ver así este a grosso modo si ves tu libro también hay unas cosas que de repente están omitiendo pues lo vamos a hacer acá en la clase entonces presta mucha atención si bien entonces en la primera etapa dice cambio la interfaz de 3d max ya este es lo más sencillo porque te enseña cómo cambiar su este aspecto de la ventana no tenemos un oscuro no y de repente acá un poco más claro cómo se hace esto de la siguiente manera vamos al programa lo voy a abrir si uno pone y 3d ahí está si está instalado va a aparecer así bien esperamos que cargue el programa demora entre unos minutos nada más no hay ningún problema esperamos de más paciencia ya esto ya abrió dejó de llanar haya abierto el programa como aquí aquí por ejemplo tenemos un éste estaba practicando un poquito no bien entonces el aquí que estamos haciendo nuestro trabajo porque vamos a realizar nuestro trabajo se está ya en este aspecto pero como se cambió esto al oscuro que imagino algunos tienen lo que han instalado recién el programa aquí en esta opción que hemos dicho vamos a esta otra que dice custom and default no switcher aquí vamos y seleccionamos este que está aquí si al seleccionar este cambia de en ese aspecto yo no voy a dejar como si estuviera instalado recién para cambiar para que vean un cambio los que han instalado su programa este lo van a tener así como están viendo ahorita si no me equivoco entonces lo que voy a hacer es ponerlo como nos sugiere este en esta clase vamos a ver aquí la misma opción y aquí marco esta opción de abajo no amén am like dice pongo set y esperamos que cambie y listo ponemos aceptar y ya está nosotros vamos a empezar con la parte que es crear el objeto no regresamos a la clase y aquí por ejemplo en la siguiente parte si creo cajas box en la vista perspectiva no aquí tenemos cuatro partes aquí como estamos creando nos selecciona la vista perspectiva dibuja con la herramienta box en la pestaña geometry que vamos a hacer esta cajita utiliza el cubo de rotación para ver cómo se puede observar y utilizamos el box select and move para mover el objeto está bien aquí vemos como cambiamos los colores también del objeto si no desea mantenerlo con este color o puede ir con otros colores bien aquí vemos justo la herramienta select and move que es esta de aquí que es lo que mencioné en el cuarto paso y vamos a la práctica entonces voy a abrir mi programa y aquí selecciono perspectiva y voy a a presionar este botón que me ayuda a ampliar esta zona listo ya cuando tenemos esa zona bien marcada vamos a la herramienta box de la del geometry no como están viendo acá geometry box pongo y lo presiono y hago un clic y arrastro clic y arrastro creando la figura no rectangular delgada no más no muy grande ni no muy grueso bien cuando tengo ya listo un clic suelto y arrastro hacia arriba 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 de esto clic listo ya hemos creado la primera figura ahora si uno quiere verlo como está pasando por todos los lados coge este cuadrito clic y arrastro y puedo girar y ver cómo está quedando mi dibujo en 3d bien si ya has logrado hacer esto si has logrado revisar con esto de aquí estás haciendo un buen trabajo ahora lo que sigue es que vamos a tener que cambiar el color seleccionando la figura como están viendo voy a hacer clic acá para poder mover clic ahí y aquí vamos a cambiarle su color vamos a ponerle otro color muy distinto para que puedan ver los cambios si pongo el de aquí pongo ok listo y como están viendo la figura ya cambia de color bien lo que sigue que ahora vamos a revisar que es lo que sigue bien vamos a la siguiente parte y aquí dice duplicamos el objeto le damos en la medida de en 60 colocamos los demás cuadros correspondientes para que nos corresponde es crear un segundo objeto está bien no se sostiene es muy sencillo y después de eso vamos a ir a los tamaños a las medidas del objeto para modificarlo y poner este valor de 60 a uno de ellos si es lo justo lo que les estaba diciendo de la opción para poder ampliar y más o menos así debe quedar no justo acá estoy entrando modify que es una opción para poder hacer cambios al objeto modificar en otras palabras y aquí están los parámetros que hay que colocar no bueno bueno esto lo vamos a hacer ahorita para que puedan ver cómo está funcionando bien esto no bien regresamos a mi programa así aquí vamos a duplicar no primero seleccionamos este botón de aquí ya y aparecen uno dos tres ejes eje y eje zeta eje x ya lo que voy a hacer es presionar con mi mouse el eje x sólo el eje x no en otro lugar hago clic en el eje x presiono y después presiono mi tecla shift para los que no saben pueden buscarlo en internet tecla shift tenemos 2 está bajo el teclado en el teclado y presiono perdón creo que primero presiono ajá voy a voy a corregir primero es presionar el shift después clic en el x y lo arrastro lo dije al revés perdón chicos vuelvo a repetir vamos a cancelar cancelar presiono primero mi shift luego clic en el x y arrastro más o menos de una distancia que sea adecuada suelto el clic y también el shift y pongo ok pues una copia de la figura dice copy ok si es que no estuviera activado el copy le presionas y pones ok listo dos figuras iguales ahora lo que vamos a hacer es seleccionar una vamos a poner el de acá vamos a ver cómo sale el de acá primero y vamos a la opción de modify que es el de aquí esta pestaña hemos estado en create vamos a modify y ya estando seleccionado acá para esos valores lo voy a redondear este le voy a hacer que sea 24 este voy a hacer que sea 3 este de acá le ponemos 60 listo ahora si uno de ellos es 60 como nos dicen que vamos a colocar este valor el otro va a tener que ser un poco más pequeño ya igual lo redondeamos ponemos 24 el otro va a ser 3 y el de aquí va a ser vamos a probar con 50 50 parece que vamos a ver cómo está quedando creo que sí creo que es el adecuado es más creo que un poquito más pequeño vamos a poner a ver que sea 45 45 si 45 nos quedamos 60 y 45 entonces ya saben en modify puedes cambiar los valores el de aquí es para este el ancho este es la profundidad del objeto si no me equivoco vamos a poner un número mayor 70 a ver que pasa uy muy grande creo vamos a poner a ver 30 si es el ancho vamos a poner acá a ver que sea unos 10 ese es el volumen de la figura y aquí sería el alto no ven voy a retroceder mis acciones porque no quiero que quede así listo bien ya está entonces ya tenemos estos estas dos figuras y estamos más o menos así lo que sigue según la indicación que nos da aquí es hacer los demás cuadros como ven eso es lo que nos da el libro el libro se limita hasta esta parte bien cómo hacemos los demás cuadros se preguntarán algunos bien para eso te voy a pedir que por favor regresemos a las demás visiones esa nueva perspectiva lo vamos a minimizar o lo vamos a poner como estaba en el inicio presiono este botón de acá vamos a trabajar en top en top vamos a trabajar un momento presiono top voy a aumentar el tamaño aquí lo que voy a hacer es también la parte de arriba de la figura si no me equivoco ya y vamos a crear aquí en create un box la cajita voy a aumentar el tamaño con este zoom de aquí también puedo aumentar el tamaño perdón voy a aumentar el tamaño de aquí bueno ahí está vamos otra vez vamos a ver box y lo que voy a hacer es crear un rectángulo así listo creo que todavía un poquito más grande le vamos a dar bien si ya tenemos un rectángulo así vamos ahora ah hemos hecho un box y por lo tanto como ven tenemos que dar el volumen un clic afuera listo ahora este vamos a revisar como está quedando voy a regresar a perspectiva y miren como hemos dado solamente la forma del cuadro ya la parte de arriba bueno por la parte de abajo no hemos visto como hemos puesto el volumen por lo tanto cuando hicimos un clic afuera el volumen se disparó como ven acá si no me equivoco era el valor de 3 para tener el mismo grosor de los bordes entra y ya está pero miren pasó esto por qué pasó esto porque lo estamos trabajando en esta zona voy a retroceder la acción vamos a ver qué pasa si lo pasamos acá a 3 vamos a ver creo que hay un lapsus vamos a ver qué pasa vamos a poner acá 3 también vamos a poner a ver qué pasa porque a mí me estaba saliendo muy bien la cabeza pasada aquí vamos a poner 3 ahí está aquí era 3 aquí el 3 ahí está acá está el 3 muy bien entonces ya hemos visto miren acá colocamos el número 3 y pone el mismo grosor que las demás tablillas es más si aumentamos el tamaño acá lo vemos vamos a ver mojito ahí cómo está quedando miren acá hay una pequeña separación lo que puedes hacer es coger el del X aquí y moverlo un poquito lo acomodaste ya con la tablilla es más sencillo ya es mucho más sencillo ahora lo que vamos a trabajar es en la zona front ya ya dejamos de lado esto dejamos de lado esto un momento ahora vamos a trabajar acá en front lo amplío un poco vamos a agrandar nuestra zona para trabajar mejor listo ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a coger select and move para mover seleccionamos la figura y presionamos shift y cogemos el eje Y para duplicar y crear una nueva figura aquí soltamos ok hacemos lo mismo presiono shift hacia arriba calculo soltamos ok y otra vez presiono shift y hacia arriba otra vez suelto ok y el último que viene se ya para tapar esto no presiono shift presiono shift ahí está listo ok bien vamos a ver como está quedando ya lo tengo así vamos a ver como está quedando perspectiva ampliamos y vivimos ahí está bien como está quedando ya ven los cajones están listos pero nuestro modelo no es así si revisamos el trabajo vamos a saltarnos al modelo final tiene que estar así entonces para eso vamos a regresar a nuestro trabajo listo que es lo que vamos a hacer ahora aquí hay las tablillas las vamos a probar acá si me equivoco aquí vamos a ponerle 1, 2, 10 a ver no, aquí no es vamos a probarla acá aquí creo que sí no me equivoco vamos a ponerle 10 ajá 10 y lo que hacemos es acomodarlo ¿no? con bastante cuidado igual aquí le pongo 10 aquí igual le ponemos 10 creo que está un poco más grande creo vamos a ponerle que sea mejor unos 12 ¿ya? si 12 creo que sea mucho mejor le vamos a poner 12 si 12 está bien muy pequeño que es el 10 12 y aquí también 12 ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué estoy haciendo esto? es para tener listo para poder juntarlo a otra zona de esta manera ¿ve? con bastante cuidado del eje mejor llévenlo así para que no se mueva para otro lado y ya tenemos ¿no? nuestro modelo ¿no? ¿ve? está quedando ya si ven que hay una dimensión que no está bien pueden coger un eje y bajarlo aquí lo voy a dejar un poquito acá también ¿ve? entonces ya está tomando forma nuestro trabajo ¿ven? bien ahora vamos a ponerle color a cada uno el mismo que están las tablas que están aquí para que no haya problema ya selecciono este de aquí para recordar que color es aquí voy a creer aquí está es el de aquí ¿no? muy bien seleccionamos la tablita cada uno y seleccionamos el color que corresponde lo que se dice acá a ver vamos a poner ok sí el de ahí es igual y así cada uno de los cuadros ¿no? como están viendo aquí bien y para poder ya ir terminando nuestro trabajo ya miren como está quedando ya podemos si aquí hubiera un desnivel por lo que están viendo acá vamos a poner nuestra manito esto nos va a ayudar bastante para arrastrarnos aquí ya arrastro los detalles es muy importante chicos muy importante aquí debo moverlo un poquito y ya está listo bien creo que el color no es el mismo creo que estamos el de aquí creo que es ahora sí voy a seleccionar un poco más rápido ¿no? con el control se puede seleccionar así listo bien entonces ya la última parte sería una tablita en la parte de acá atrás bien para eso vamos a crear un box clic arrastro y creo una tablita ¿no? más o menos un diámetro de tamaño y hasta que llegue al tope listo ¿no? entonces vamos a ver cómo está muy bien no está muy centrado entonces hay que moverlo igual herramienta para mover este eje de X porque va a ser un lado ¿no? más o menos tanteamos aquí ya creo que un poquito vamos a dedicar el tamaño ya me estoy adelantando después del tamaño un poquito más acá para que pueda entrar en el centro y sea bonito vamos a creo que ahí está bien sí parece que está todo ok ahora lo voy a introducir ¿no? vamos a colocarlo por dentro eje X para ponerlo al fondo adentro ahí está ¿ve? y lo pintamos del mismo color como está la madera que hemos trajado para el inicio ¿ok? bien entonces tenemos más detalle y ya tenemos nuestro mueble ¿no? quizás no sale exactamente como como sale en mi primer ejemplo pero más o menos de esta forma puedes trabajar ¿no? tu trabajo tu proyecto ¿no? entonces ya habiendo visto cómo se elabora ¿no? es cuestión de tener paciencia paciencia y tranquilidad eso es lo básico en esto entonces chicos ya esto sería todo el trabajo como es también el mueble para poder obtener este modelo que pongo en sus pantallas ¿no? sería nuestro modelo final terminado bueno chicos ya para terminar la clase sé que de repente es un programa nuevo y algunos de repente tienen muchas preguntas me dejan en sus comentarios cuáles son ellas y tratar de responder lo más pronto posible pero es un programa que aparenta ser difícil pero no es así con la práctica vas a lograr hacer bonitos trabajos ¿está bien? solo es cuestión de ponerle entusiasmo ¿no? no desanimarse paciencia sobre todo perseverancia ¿no? porque es bonito realmente es un bonito programa te ayudas a hacer trabajos muy interesantes pero bueno como dije al inicio de la clase por favor el programa está para descargarlo en la descripción del video también te voy a poner un video como instalarlo en una computadora ¿está bien? entonces voy a tratar de dejarte todas las ayudas posibles para que puedas tener el programa instalando máquinas ¿sí? bien por lo pronto agradecer también a todos los alumnos que me están mandando sus trabajos muy bien chicos fotos a las actividades del libro está excelente me parece muy conveniente que hagan eso porque es evidencia de los que están trabajando en las actividades del libro también algunos me están mandando fotos de cómo están trabajando en la computadora en vez que me envíen el trabajo en sí está bien porque estoy viendo cómo están trabajando ya pero de preferencia el trabajo que estamos haciendo en cada clase todos sus proyectos están siendo guardados en mi computadora todos aquellos jóvenes estudiantes que me están mandando por favor es muy importante tener tu trabajo porque eso evidencia lo que estás haciendo en casa y es parte de tu evaluación también chicos si no mandas nada pues no puedo ver qué estás haciendo es muy importante que me mandes tu trabajo ya y no te olvides tu nombre y tu grado porque ahí como dije en una clase es muy difícil encontrar algún nombre que no un correo que no tenga ninguna relación con ningún nombre tengo que sacar varias cosas para ir invierto mucho tiempo entonces necesito que me ayudes de esa manera entonces vamos a ver qué páginas vamos a desarrollar para el en su libro el cuadro de actividades los que tienen los que cuentan con su libro de actividades con su cuadro de actividades van a desarrollar las páginas 17 18 y 19 ya porque las anteriores fueron 14 15 16 17 18 19 es lo que tienen que desarrollar y los que no cuentan con su libro van a hacer la siguiente ficha en esta ficha de trabajo van a desarrollar dos partes la primera es que deben colocar las partes de la ventana como ven aquí y la otra es que debo escribir los nombres de las herramientas de 3D Max es fácil de aquí solamente es cuestión de ir al programa ir aquí a las opciones y que salen los nombres lo puedes poner en inglés si lo quieres traducir a español no hay ningún problema y las partes de la ventana pues ya lo hemos visto en el video cierto por favor chicos este punto es muy importante los que cuentan con cuadernos de actividad no tienen por qué desarrollar esta ficha está bien no es una ficha que yo elijo hacer esto y no elijo hacer mi tarea de mi cuaderno no no es así solo para los que no cuentan con su libro de actividades se desarrolla esta ficha nada más porque es una ayuda que se le estoy dando pero no reemplaza al libro de trabajo tiene que desarrollar su cuaderno de trabajo tienen tiempo para hacerlo bien tienen tiempo para poder hacerlo ordenadamente porque aún esto de aquí lo he sacado del mismo cuaderno de trabajo entonces es una ayuda que les estoy dando para que puedan cuando tengan el libro completarlo hacerlo bien pues os digo solamente los que no cuentan con su libro por este momento desarrollan esta ficha para que no se olviden algunos puntos pero los que ya tienen su ficha de actividades desarrollenlo ¿si? por favor entonces chicos ya sin nada más que decir no se olviden el correo que está saliendo en sus pantallas es el correo donde tienen que mandarme sus trabajos que estamos haciendo en clase y también evidencia del trabajo que hacen en el cuaderno de actividad ¿si? entonces me despido de cada uno de ustedes chicos gracias por tu atención y será hasta la siguiente clase ¿si? cuídense mucho nos vemos ¿si?